Y esto se llama Los Gallos, Marca Alejandro dice así Ya están cantando Los Gallos Chiquitita yo ya me voy Ya están cantando Los Gallos Chiquitita yo ya me voy No se va mi chiquitito Hasta que no raye el sol Chiquitita los de tu casa A mí no me pueden ver Deja que revuelva el agua Así se la debe Dicen que no nos queremos Porque no nos ven hablar A mi corazón y al tuyo Les habrían de preguntar Para Naranjas, Uruapan Para Platanos, Islas Para Mujeres Bonitas Ciudad Obregón Ya están cantando Los Gallos Chiquitita yo ya me voy No se va mi chiquitito Hasta que no raye el sol Y ahí con esta Y ahí con esta y me despido De Jalisco y Michoacán De Jalisco y Michoacán De las mujeres bonitas El pueblo de Afganistán Ándale pues ahí que vamos Con las cámaras rancherito Que le gustan No se ve pues sale